Estos son todos elementos que se utilizaron en la misión Apolo y que además quedaron como testimonio. Esta es la placa que quedó allí, ¿no es cierto? Claro, esta es la reproducción fiel de la placa que los astronautas de Apolo 11 pusieron en la Luna. O sea, hombres del planeta Tierra, por primera vez llegamos a la Luna en julio de 1969, vinimos en paz por toda la humanidad y firmada por los tres astronautas y el presidente. Presidente de Estados Unidos, acá están las firmas, de los tres. ¿Y esto qué es, Pablo? Este es un control de rotación que está moldeado del original de Apolo. Era lo que usaban los astronautas para cambiar de posición la nave espacial Columbia. Que iba dentro de esta cápsula que vemos acá, que es un modelo, por supuesto, del Columbia, que era la nave espacial de comando de Apolo 11. Este era el Columbia y acá estaba el Eagle, ¿no es cierto? Claro, el Eagle venía conectado acá, acá se ven los tres asientos donde iban los astronautas, parte de los paracaídas. Este era el escudo térmico que protegía del calor impresionante de la reentrada. Así es. Perfecto. Bueno, este era el casco de comunicaciones que utilizaban el Apolo. Esta es la famosa bota, que era una especie de, como diría mi abuelo, de galocha. Ah, claro, sí, 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 claro. Arriba de la bota, que dejó las famosas huellas. El guante con lo que se conocía como el lunar overglove, que iba arriba del guante para proteger justamente las temperaturas y demás. Bien. Y estos son, bueno, los moldes de las galochas lunares, ¿no? Perfecto. Y esta es la réplica de la primera pisada. Esta es una réplica que está hecha por un proceso fotográfico, pero son más o menos los mismos espesores de la... ¿Qué sí? ...de la primera huella de Neil Armstrong en la Luna, ¿no? Entonces justo. Sí. Qué barro. Y los astronautas... Y esta es una réplica del reloj, ¿no es cierto? Claro, esta es una réplica... Que fue Omega la compañía que... Claro, Omega Speedmaster, que era, es el único reloj que la NASA tiene certificado para todas las misiones lunares. Y era el que usaban, el único reloj que tenían autorizados los astronautas para poder utilizar en todas las misiones, tanto Gémini como Apolo, ¿no? Perfecto. Testimonios del primer viaje del hombre a la Luna.